La escritura tiene mucho que ver con la mujer. En nuestra escuela se dice que el poeta escribe en posición femenina. ¿Eso qué quiere decir? No es que todos los que escriban tienen que ser mujeres, todo lo contrario, da igual el sexo de cada uno. Lo que importa es la posición, quiere decir, a la escritura no se la puede controlar. O sea, solo lo que la gente llama inspiración, solo te viene si estás dispuesto a recibir. En un taller de escritura se aprende a leer, se aprende a escuchar y se aprende a escribir. Y eso tiene múltiples ventajas en la vida diaria, porque hasta para ir a comprar el pan tienes que hablar con el señor, tienes que decirle qué quieres. Todos conocemos las dificultades que tenemos hoy día para comunicarnos a un nivel súper básico. O sea, no nada de charlas intelectuales ni nada de eso, no. A un nivel práctico hay que saber qué me quiere decir el otro. En la historia ha habido más escritores hombres que mujeres. Quiere decirse que lo de la posición en que uno escribe no tiene que ver con el sexo de cada uno. Por eso, precisamente, las mujeres tienen que escribir. Ya nos da el sol, ya tenemos el sol de la escritura por delante. Entonces, hay que anotarse al taller, hay que asistir y hay que hacer las tareas que te dicen en el taller. ¿Cuáles son las tareas? Las tareas son leer a poetas y escribir todas las semanas algo. Eso es lo básico, uno no tiene que hacer nada más. Tiene que asistir, ir y hacer las tareas. Porque nosotros tenemos un sistema que llevamos practicando casi 40 años y que da unos resultados excelentes. Al cabo de un año resulta que uno, bueno, seis meses, no lo vamos a poner tan largo, ¿no? Uno ya tiene, pues, 24, 30 poemas hechos. Entonces, a los tres años del taller tienes que publicar un libro. Quiero decir, que es toda una evolución, pero uno no tiene ni qué pensar, ni qué comerse la cabeza. No, tiene que hacer lo que le dice. Estamos bajo los dominios de la poesía y ya hemos empezado a hablar. Todo el que esté escuchando hoy el programa se dará cuenta de que ya alguna conexión tiene con la poesía. Entonces, vamos a hacer una tarea para el próximo día, ¿vale? Hay que agarrar una hoja en blanco o agarrar la pantalla del ordenador con un documento de Word, eso da igual, y ponerle el título. El título es la primera vez, ¿vale? Entonces, ahí escribes, cada uno va escribiendo lo que le salga. Da igual, no importa, no hay que censurar. Eso es lo más importante, no hay que censurar. ¿Por qué? Pues porque venimos con unas ideas de un montón de tiempo. Entre ellas, que la escritura es algo para lo que se nace. No, nosotros decimos que no. Nadie nace para nada. Todos tenemos la oportunidad de poder hacer las cosas, si le ponemos el trabajo necesario. Aquí y ahora. Entonces, vamos a hacer esta tarea la primera vez. Todo el mundo que quiera hacerlo, lo escribe y nos lo va a poder mandar a las direcciones que aparecen después del programa. Entonces, vamos a sacarlo el próximo día para que veamos cómo se puede hacer. O sea, la manera de poder hacerlo es hacerlo, no hay otra manera.